Mi hermano, ¿dónde vas? Quiero pintar el pelo. Tú eres pendejo que te vas a pintar el pelo por allá. Barba show. O sea, es lo mejor que hay aquí en Santa Marta. Aquí el 11 de noviembre y baratito, mi madre. Buenas mierdas, Niche. Uy, mi hermanito, ¿qué más? Hola, por eso es que está ahí una para vacía. Por eso es que está ahí una para vacía. Pero si yo falturo, mira cómo tengo mi negocio. ¿Qué vas a falturar si está ahí una para vacía? Dímela contigo. Dímela, ¿qué? ¿Dónde vas? Voy a hacerle una broma al Papu Universal. No, bueno, entonces lo voy a grabar después, vamos. Mierda, mira. ¿Dónde vas? Mierda, mi hermano, ¿dónde vas? Bule palo ahí para el centro. Quiero pintar el pelo. ¿Vas para el centro? No, pero bule palo es solo. No, no, pero voy ahí. Tú eres pendejo que te vas a pintar el pelo por allá. Te van a cobrar como 30 palos, ¿no? Me cobran 40. 40 pesos para pintar. Barba show. O sea, es lo mejor que hay aquí en Santa Marta. Aquí el 11 de noviembre y baratito, mi madre. Y ahí no está bien. Ese man para vacío a toda hora, no sé por qué. Pero el man cobra las peluquedas a 5 barras. Y por el pelo como 10 mil o 12 mil barras como mucho. Ah, pero si es de confianza. Ah, porque si paraba así es algo más raro. Un maldito. Yo creo que pronto es que le llegue a mucha gente y el pelo es súper rápido, pero sí. Eso es lo más bacano que hay. Y te lo recomiendo. Vamos, voy a ir con Teresa y ella está al centro. Claro. Ahora está a pasar y toda buena. Vaya, en la buena. Vamos. Lo encantan. Lo encantan. Todo lo que entra ya se sale corriendo, pero por la gente. ¿Dónde? Por eso es que está ahí en algo así. Voy a ir a mirar entonces, Marga. ¿Qué si será aquí? Buenas noches, Nicky. Muy bien, Marito. ¿Qué más? Adelante. Bien fácil. Vamos, Tiramarico. Me quedé hace un año en el pelo, pero... ¿Estás preparando los pies, mamá? Aparece. Sí. Yo no he salido de acá. Yo tengo mis quesitos de leche, hermano. Vale, fíjate, ven. De una vez. Es mi qué. Lo hemos traído, hermano. Muy bien, pero ven acá. No sé, huele como raro. Ay, este... Bueno, vamos a ir a dar un poco de normalización. Vamos, pero es que ahora huele... Mani, es... Revolver el olor, vale. Siéntate, siéntate, manito, siéntate. Espérate, uff. ¿Para qué yo ni te contaba la manito? A ver, daca, tú qué tienes, hermano. ¿Qué es lo que tiene, hermano? Me has embarrado de algo, que mira, revíjate. Un minuto, mani. ¿Por qué? Se te va a huelar, tío. Hombre, estábamos presente rápido, hombre. Esto iba a huelar contigo. ¿Qué es lo que te va a hacer? Pues es que lo que pasa es que, o sea, no sé, te huele la boca como a nevera desconectada. ¿A mí? Sí, hombre. Mani, pero si yo me... Yo me cepillo y me... No, vayas así, ponte un tapabocas. O sea, tú le olor ahí como a... Mani, como así, hermano. No, pero, o sea, por eso es que está ahí en la pared vacía. Por eso es que está ahí en la pared vacía. Por eso es que está ahí en la pared vacía. Mani, pero si yo facturo, mira cómo tengo mi negocio. Yo facturo, si está ahí en la pared vacía. Seguro los primeros que me dieron con razón el mal olor que tú tienes. ¿Quién te dio a ti esa vaina, oye? Todo el mundo lo está diciendo por aquí. Por eso es que... Yo pensando que me había infectado yo ahí, me había... Pero estamos tirando, estamos tirando, hombre. Esa vaina hay que echar tres en la boca. En la boca hay que... Esa vaina hay que echar tres en la boca. Esa vaina. Qué buena la boca, te huele la boca. Tiene la boca. Esa vaina. Eres, por eso te dicen mis bocas. Ya. No. No, pero ya. Sí, me has dicho nada ahí, vale. A ver, me lo sé de la boca ahora. Mírala. Tú tienes que espócrarte. De ese hole. De esos que uno te decía la boca. Pero del tamaño de un jabón. Así que te lo tienes que cocinar. ¿Qué es? ¿En qué te huele? ¿En qué te huele la trucaría? Pal, pal. Me recomendaste esa vaina. A la boca le huele a feo. ¿A qué le huele? A la boca le huele a pura comida de sapo, hombre. Si tú también te prestas por una paya, ¿no? Oye, venga cállame acá. Oba, 343 que dicen que no, que se motilan ahí en una semana. Más de decir un puto para quebrar.